Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio. Está casi colmado para beber, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Este es un estadio que se siente como un coliseo y solo podría estar en Roma. A continuación, el himno nacional de Suiza. Bueno, eso fue realmente impresionante. Seguro que el próximo también lo será. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Atacando de esa forma, no van a llegar nunca al área. Está faltando creatividad. Alguien que rompa un poco con los esquemas. ¡Inmóvilé! ¡Vuelve a intentarlo! ¡Gol! 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 con un comienzo así, puede pasar cualquier cosa. Empezaron con muy buen ritmo, pero todavía falta mucho Xhaka intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival Chiellini Spina sola ahí va, oportunidad de gol la saca fuerte allá arriba allí avanza con todo abre muy bien la defensa con este pase aprovecha la posibilidad una atajada excelente no es fácil reaccionar ante un remate tan violento Spina sola Xhaka Italia sigue ganando con ese gol tempranero 1 a 0 el marcador Giorginio se mete en el área puede estar el gol la saca con los puños Florenzi Florenzi rechaza el balón para salir del agua envío largo del arquero Char Xhaka Xhaka pone bien el cuerpo limpio sin falta y se lleva la pelota Rodríguez Rodríguez Xhaka Rodríguez es un pase que rompe la defensa sacan el balón y respiran por el momento en bolo la distribuye por el costado derecho no tiene suerte con ese pase en profundidad le faltó un poco de precisión al pase pero la idea era buena ¡epa! con todo abajo acaba de salvar a su equipo Xhaka el equipo está bien abierto tratando de lastimar por afuera sí, en especial los delanteros es que la defensa está bien cerrada exacto y ensanchando la línea de ataque lo obligás a separarse a cubrir más terreno ahí es donde pueden aprovechar los espacios no tiene suerte con ese pase en profundidad se quedó corto con ese pase fue buena la concepción de la jugada pero falló en la entrega para el árbitro es falta y tiene un tiro libre a su favor le pegó de chilena otro impacto saca el pelotazo largo se ha terminado la primera parte final de los primeros 45 minutos ambos equipos se retiran al vestuario irse al descanso ganando siempre es importante pero la diferencia sigue siendo mínima el equipo marcó el ritmo del partido pases precisos buenas diagonales desbordes un 1 a 0 justificado Italia se va al descanso ganando 1 a 0 ya tendremos tiempo para analizar si el resultado es justo o no comenzamos a vivir los segundos 45 minutos la diferencia por ahora es de solo un gol saca en baló Donnarumma extraordinario Donnarumma se la saca de encima abre la defensa con un pase entre líneas inmóvil hizo un gran esfuerzo para llegar a ese pase pero terminó mal le entra muy mal es infracción intenta y se luce el 1 con este atajador el arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar la juguera corta para asegurarla la autencia cabecea puede ser gol, 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 gol GOOOOOOOLD ¡Gooooool! ¡La gloria! ¡La gloria es toda suya! ¡Lo consiguió! Y están de nuevo igualados. Así es como se cabecea, bien frontal, ojos abiertos. Fue un excelente impacto de cabeza, con la potencia y la dirección justas. Sigue el partido, el marcador igualado. Es un partido muy parejo entre dos de los mejores equipos. Con tantas figuras desequilibrantes, podría pasar cualquier cosa. Saca. El balón cruza la línea, es lateral. Sorginio está muy marcado, no lo dejan jugar. Era inevitable, la pelota siempre pasa por él. Es el que distribuye y la hace circular. Anulándolo, se ahorran varios problemas. La juega bien hacia adelante. Gran pase a través de la defensa. ¡Qué bien lo vio! ¡Así va! ¡Le da de ahí! ¡Extraordinario arquero! Impresionante lo del Arturo. Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. ¡Cabezazo terrible! ¡Cabezazo terrible! ¡Cabezazo tibio, 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 casi frío! Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Intenta un pase al vacío. ¡Giorginio! La pone bien larga para que alguien llegue. Se desmarcó muy bien, pero no tuvo chance de pegarle. ¡Bien interceptado! Estaba muy atento para cortar. Es offside, me parece. Sí, señor. ¡Fuera de juego! Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Pita al árbitro, falta clara. Tiro libre. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Allí está atento, interceptando ese lateral. Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. Nos pueden regalar la pelota. Berratti. ¡En balón! ¡Dentro al arco! ¡Esta sí era una oportunidad inmejorable! Debió abrir el marcador. ¡Qué partido tan tenso! ¡Berratti! ¡Va con lo último que le queda! ¡Los defensores van a jugarse la vida en esta! Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más. ¡Berratti! ¡La juego profunda! ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última. No. Balón largo por arriba. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Señoras, señores, el árbitro marca el final del partido. El reloj marca que se ha terminado esta historia. Después de vivir, sentir y disfrutar una jornada repleta de fútbol, el partido termina con igualdad en el marcador. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver La Torre? Tuvieron ímpetu y momento de buen fútbol, pero le faltó claridad. Un empate tibio que deja algunas cosas positivas y unas cuantas dudas. Amigos del fútbol, llegamos al cierre de esta transmisión. Una jornada puro fútbol. Gracias por su compañía. De mi parte, junto a Diego La Torre, buenas noches. La Torre, buenas noches. De mi parte, junto a Diego La Torre. ¡Ah, qué pareció lo que acabamos de ver! ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? De mi parte te pareció lo que acabamos de ver. Si tú quieras un principio. ¿Qué me gusta? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.